bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de asasins creed 3 así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos aquí a la puerta de hablar con el señor washington y vamos a hablar finadelfia john hancock es verdad de benjamin eres una vez más el salvador debo hablar con el comandante ha ido para retener nueva york los británicos quieren tomarla me temo que habrá que traer a nuestros hombres de quebec una cosa es declarar la independencia ahora amigo mío hay que aplicarla ok what va todo bien son ha localizado una segunda fuente de energía le he pedido a rebeca que nos busque un vuelo a donde a brasil coño a brasil en serio podría ir tremendo que me están buscando en todo el mundo estás ahí rebeca hay poca cobertura puedes oírme bueno me alegro de ver que funciona volveré a intentarlo cuando esté arriba no te he oído nada no te he oído nada no te he oído nada rariños ui ¡Preciso! ¡Preciso! ¿Ya me recibes? ¡Alto y claro! ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. La mujer florera. ¡Biliachi, por favor! No hay tiempo para ser buenos. Venga, róbasela a alguien. ¡Vaya, menuda faena! Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. A ver si le roba a este. Este no tiene... Ah, por ahí atrás. ¡Biliachi! No me parecen vigilantes normales. Porque no lo son. Son agentes de Abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. Joder. Y aquí me suro. Sí. ¡Ey! ¡Cuidado! No te puse atención, mija. Tiene que haber una forma de evitarlos. ¿Alguna sala lateral? ¿O pasillo? ¿O algo? Estamos procurando y esquivamos. Y ver algo que sepate. Vale, cualquiera. No sé. Voy a ir a meterme aquí y a ver qué onda. A ver si de aquí vengo. No sé. Tengo que... Sí, ya sé. A ver Cállate vos A ver aquí ¿Y dónde tienen los retretes? ¿Qué pasa si tengo que cagar? Ya, pues apaga el micrófono si lo haces, por favor Atento, los tienes encima Ahora ya A ver, veníte para acá A ver Ya casi estás, Desmond La mujer está al otro lado del estadio ¿Al otro lado? ¿Me estás contando? Aquí no me puedo pasar No Aquí me voy a poner yo Seguro me va a ver Ay, no me dejan pasar estos cabrones Evento de esta noche Usa las pasarelas para cruzar Vamos a pasar el líneas ¿A dónde? Allá, al otro lado Ya estás cerca La fuente de energía Tiene que estar en una de las salas De allá arriba Ajá Y se están dando Penca ¿Qué cosa? No la veo la fuente de poder No la veo Y es que porque solo esta Solo esta se puede ir Ninguna otra más De adentro Hija de la Es el cabrón aquel Es el cabrón aquel Es el cabrón aquel Es el cabrón aquel De puerta, ahí está Sí, sí, sí Ahora, ahora Joderla Ahora, dale Dale, pues Dale, pues Dale, pues Muévete Vale, dirígete al metro Haré que el tren te espere Ay Me voy al metro ¿Para dónde, jocote? Ese es el tren Híjole Espérate que voy a tener que agarrarme A estos cabrones Ah Para el tren metro aquí Casualmente No lo vi Ay Ay Hey We Híjole al otro lado joder, en serio en serio, Nesbong joder podemos volver con Conor en cuanto estes listo, Desmond salvo que quieras conectar antes la fuente de energía tú decides si, la voy a conectar a donde la aquí arriba, tal vez ok a ver, que me dices ahora pregunto que historias me contará hoy el templo abrimos ahí ¿ya? ¿no? te lo digo en serio hay algo aquí abajo no seas boba no lo sé tal vez estaban durmiendo o algo así y los despertamos con algún tipo de criogenización o hibernación a ver ¿cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? trabajaron en distintas soluciones pero no funcionó ninguna pasando de una cosa a otra y después no lo sé en algún momento se marcharon tras el fin me pregunto me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos salvación encontraron una forma muy tarde para ellos pero no para vosotros sellada para protegerla pero ahora bloquea tu camino encuentra la llave el pasado te lo dirá el pasado te lo dirá ay Junito se aproximaba un nuevo mundo uno frío y oscuro que nos consumiría pues éramos de carne y la carne es frágil aunque los trajes y escudos quizá dieran comodidad tales adornos no bastarían para salvarnos a todos así que quisimos cambiar lo que éramos de esa forma podríamos prosperar en un mundo envenenado fue Aida quien se prestó voluntario para ver si era posible Aida mi marido mi amor al final lo cambió lo estropeó se convirtió en prisionero de las máquinas el cuerpo pudo sobrevivir pero su mente se volvió muy quebradiza me suplicó que lo liberase durante días semanas meses le supliqué que nos diera tiempo para encontrar otro camino pero no lo había no para él no para nosotros joder qué es la conciencia más que una serie de impulsos eléctricos esta cabrona asusta al momento de que habla con el tiempo se deshace y pasa a ser mero polvo entonces nos preguntamos ¿y si pudiera ser sustituido por algo más fuerte algo mejor forjamos un nuevo recibiente uno que resistiera vimos que era fácil entrar pero para salir para salir era necesario algo más algo malo y así esto también fue abandonado pero yo me pregunté si hicieron bien al rechazarlo algo más en donde se podían enfrascar ellos me estás contando mirad esto he encontrado una fuente de energía más ¿dónde? ya apareció en una búsqueda anterior pero solo ahora he podido confirmarlo ¿dónde? un museo en el Cairo donde la tienen expuesta supongo que Connor puede esperar no tú quédate hay que encontrar esa llave y se acaba el tiempo yo haré ese viaje ¿y con Cross? ¿o sí? todo va a salir bien estaré de vuelta muy pronto oder lo voy a tener que ir a rescatar después cuando tú quieras después el invierno se acerca el aire está en calma pero transporta augurios sombríos los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada me gustaría ayudarlos pero asuntos más urgentes me reclaman los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto esperaba protegerlo de este conocimiento pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes sobre quién soy en realidad o de ellos no opina igual y discutimos a diario pero hay demasiado en juego para pecar secuencia 9 a ciencia a ciencia hacienda Davenport no lo hagas Connor entonces qué propones que hagamos que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios hemos jurado detenerlos ya lo has olvidado los asesinos debemos ser silenciosos precisos no nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase y quién eres tú para dar lecciones te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia cómo osas pues dime quién es responsable del declive de la hermandad quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho hasta tener el control de toda una nación si intenté disuadirte es porque no sabías nada si me resistía a colaborar es porque eras ingenuo mil veces habrías muerto y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante voy a decirte algo Conor la vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices no no cuando hay hombres como tú al mando joder qué directo en tu prisa por salvar el mundo chico ten cuidado de no destruirlo no cabe duda que están enojados nueva arma disponible en las tiendas espada oficial y no sé qué a ver tengo pendiente algo aquí al parecer esto defender la caravana me va a tocar porque voy a viajar rápido para acá me aparecen 40 enemigos deprisa date prisa defenderle la caravana si, si, si que les dije como 40 enemigos ahora ahora no miro nada ahora ahora buenísimo tenemos ya desbloqueado todo este pedazo del mapa encontramos una misión de solicitud de entrega así que vamos a ir aquí hacia ¿qué es este? Washington creo que sí George suministros desaparecidos comandante Connor ¿hay algo sobre Lee? aún no mis disculpas he estado distraído nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo sospecho traición un traidor llamado Benjamin Church recientemente excarcelado también ha desaparecido los dos sucesos deben estar relacionados ¿cuál fue su crimen? había estado enviando cartas al enemigo que detallaban la fuerza de nuestras tropas ¿en serio? decía que era una táctica para dar miedo que evitaría la guerra una débil mentira yo me ocuparé de church mi pueblo como desees hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur quizá él sea el responsable te sugiero que empieces tu búsqueda allí ok benjamin church vuelve a la iglesia abandonada ¿a dónde? allá caballete venite me aparece ahora la W Washington aquí entonces tranquila y seguramente van a haber soldadetes ¿ah? bueno bájate a ver ¿qué hay aquí? ooooh y padre conor tus últimas palabras espera pobre elección ¿vienes a visitar a church? y comprobar que roba bastante para tus hermanos británicos benjamin church no es mi hermano no más que los casacas rojas o su rey idiota esperaba ingenuidad pero esto los templarios no luchamos por la corona buscamos lo mismo que tú chico libertad justicia independencia pero ¿pero qué? Johnson Pitcairn Hickey pretendían robar tierras saquear ciudades asesinar a George Washington Johnson quería poseer la tierra para protegerla Pitcairn intentó recurrir a la diplomacia lo que tú despreciaste para empezar una maldita guerra ¿y Hickey? George Washington es un líder desastroso perdió casi todas las batallas vive atenazado por la incertidumbre y la inseguridad mira Valley Force y verás que digo la verdad estamos mejor sin él mira me gusta pelear contigo pero la boca de Benjamin Church es tan grande como su ego tú quieres los suministros que ha robado yo quiero castigarlo nuestros intereses coinciden a ver ¿y qué es lo que sugieres? una tregua quizás pasar tiempo juntos nos hará bien porque eres mi hijo al fin y al cabo y tal vez aún puedas salvarte de tu ignorancia puedo matarte ahora si quieres estupendo partimos ya ¿es que sabes a dónde se ha marchado Benjamin Church? me temo que no esperaba emboscarlo cuando él o sus hombres volvieran por aquí parece que llego tarde se han ido y han limpiado este sitio quizás pueda rastrearlo analiza las pistas para evitar lo ocurrido Haytan interactúa con las no sé qué a ver aquí había raciones dentro de las cajas también suministros médicos y ropa actualizada más para allá aquí carretona la nieve ha ocultado el rastro pero queda suficiente para que podamos seguirlo aquí hola señor menuda suerte moriré congelado si no consigo arreglar esto ¿trabajas para Benchurch? bien jugado joder ahora no fue buena idea correr ¿qué quieres? ¿dónde está Benchurch? no lo sé yo iba hacia un campamento al norte de aquí es donde descargamos normalmente quizá lo encuentres a ver ya es suficiente no hacía falta que lo mataras no perdamos el tiempo con discusiones inútiles alcanza al resto de los hombres de church infíltrate en su campamento y descubre algo ¿qué harás tú? no te importa tú haz lo que te pido aquí hola ¿cómo te pido? ¿cómo se puede? casi me dan pena los yanquis helados y hambrientos ahí fuera mala manera de morir solo tienen que hondear una bandera blanca Dale Que no me vean Ahora Ok O este Joder Ajá Ya era hora de que aparecierais Escuchad El jefe quiere intentar algo nuevo esta noche Un asalto Nada de caravanas Robaremos en el campamento de aquí ¿Estás seguro de eso? No me corresponde estar seguro o inseguro Hago lo que Church me pide Si te preocupa tanto Háblalo con él ¿Está aquí? Claro que no Lo último que sé es que está en Nueva York Intentando pasar desapercibido Intentando no volver a la cárcel Y todo eso Joder Vale, me apunto Ay no Mira que tenemos Ajá Rondaba por el campamento Con una pinta sospechosa Es un espía yanqui No es otra cosa Es alguien especial No es cierto Haytham Church me lo contó Todo sobre ti Pues se ve que no lo has entendido Creo que no estás en posición De amenazar a nadie ¿Verdad? Trate Aún no Aún no Joder Si no puedes encárgate de un par de mercenarios, no tiene mucho sentido que trabajemos juntos. ¡Increíble! Dale. 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 Dale, cabrón. Listo. Dale, cabrón. Listo. Entonces en Nueva York ahorita Cabrón Lo bueno que tenía planes de ir ahí Bueno Creo que vamos a dejar Este capítulo aquí Ya saben si les ha gustado pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así ayudan a que siga creciendo Este es su canal No se les olvide de suscribirse Denle a la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo Pues bueno estamos aquí Ya en la misión de ver El paradero de Este church Hicimos una micro alianza Con El señor Hayden Y que ahorita pues nos vamos a reunir con él En Nueva York Así que hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!